bueno en este bloque se va vamos a conocer una nueva raza que no la hemos tocado durante todo el año los pitbull bueno contame un poquito exactamente vamos a ver a criadores de pitbull un poco los ejercicios que hacen para estos perros para que descarguen su energía como se juntan y bueno vamos a conocer un poquito más sobre estos pitbull te puedo contar de la raza que ha sido buscada o creada como perro de trabajo no así para peleas de perros como muchos creen o sea se ha buscado un perro de trabajo que se adapte a la perfección a cualquier tipo de trabajo duro por donde esté pues o sea por más dura que sea circunstancia se habla de que el pitbull viene de la del alano español de nuestra raza española el primero este se perfila hace unos 500 años más o menos este con la llegada de los conquistadores españoles en plena colonización de américa han traído ellos sus perros sus alanos españoles y para su lucha contra los indios nativos del sur y centro américa entonces ya una vez establecidas aquí los conquistadores españoles a sus alanos lo han cruzado con perros que aquí habitaban y de ahí se ha originado una nueva variedad de perros después en su afán conquistador los españoles han seguido hasta norteamérica y ahí también han tenido su lucha con los indios y después también con conquistadores británicos y ahí también los conquistadores británicos al ver que los perros españoles le aportaban mucho en sus peleas sus luchas los británicos también trajeron este sus perros de presa autóctonos del país y bueno y por distintas cuestiones se han cruzado los alanos españoles con los perros británicos y estos han sido mezclados con las mezclas de los alanos con los perros de que se habían cruzado aquí en américa la segunda vía se ocurre en gran bretaña hasta los británicos admiraban mucho los perros de la raza esta es el alano español y entonces como lo admiraban tanto ellos han importado varios perros hacia el reino unido y los han distribuido en distintos puntos como sementales y ahí también los han cruzado con sus perros de presa autóctonos que también eran que eran de presa y la mayoría eran blancos como el lobo argentino según en estas dos vías cuando los inmigrantes del reino unido van a eeuu llevando sus perros y ahí es cuando esas dos vías se unen en una sola y ahí es donde surge el american pitbull terry que reconocemos y unas recomendaciones que te daría que obviamente el pitbull no es un perro para cualquiera que hay una persona para cada perro y un perro para cada persona o sea no cualquiera puede tener un pitbull o sea siempre desde cachorra que sociabilizar o sea hacer conocer a otros animales perros y hacer eso se avisar con gente adulta chicos siempre hay que estar encima de esta raza o sea no es porque sea peligrosa sino porque hay que sociabilizar y bueno los cuidados son los básicos sin alimentación paseos de adultos una hora como mínimo es porque son perros con mucha energía que hay que desgastar y después bueno como te digo una buena alimentación y un buen entrenamiento bueno el grupo lo conformamos cinco chicos franco bueno yo julio césar y ignacio son los cinco integrantes nos dedicamos a lo que es escalada vertical al rastre de peso y presa todo todo es básicamente trabajando con los perros siguiendo siempre una dieta un seguimiento de un veterinario asistencia bueno y demás todo está bien preparado digamos tenemos cosas a nivel profesional participamos a nivel nacional hemos llegado a participar a nivel internacional también logrando buenos objetivos no y lo que nosotros siempre se con recomendamos es que lo tenga en actividad animal este bueno y es algo fácil que cualquiera lo puede hacer para comenzar con el pideport tiene que ser de cachorro no mira normalmente es un juego es un juego que se empieza desde cachorro un juego muy básico digamos al año año y tres meses recién ya se lo puede iniciar ya como una actividad fuerte aquí lo que vemos en escalada vertical es que el perro se pone enfrente de la escala y sale hacia el muro y el que gana el perro que más alto llega gana no hay dos tipos de escalada la escalada vertical la escalada con medida cruz y la escalada libre la medida de la cruz se mide la del piso a la altura del lomo del perro y la libre el ganador el que más alto llega como es la preparación para este ejercicio mira la preparación como te decía al principio es con juegos nosotros utilizamos lo que se llama mordillo que es solamente tela arpillera no puede tener no puede tener sangre de otro animal no puede tener comida no puede tener ninguno solo es tela arpillera porque es un deporte no se incita al perro en ningún momento es todo natural y prácticamente llegar a lograr atrapar el objetivo que sería el mordillo en este caso bueno en salto vertical mi perro con nombre mocho ha ganado a nivel nacional el primer puesto en escalada a la cruz y escalada libre participando con perros de catamarca tucumán salta jujuy logrando la altura máxima de él llegando a 3 metros 50 ganando en 4 de 5 fechas logro salir campeón este bueno el ajastre es un deporte este que es de tiro de peso bueno en en la no en la hay dos tiros de peso digamos este está la libre y la y la clásica bueno la libre es digamos este debo puedes tirar mayor de 700 kilos puedes tirar 800 900 bueno y la clásica es de 600 kilos de 600 kilos bueno este hemos salido y salido primero digamos en el shanky del noa este en las dos en las dos clases en la libre y en la clásica este bueno un deporte este de mucha de mucha fuerza que requiere el perro este entrenamiento este comida bueno el deporte básicamente lo utilizamos nosotros para concientizar un poco a la gente y cambiar la visión que tiene sobre el pitbull no mostrando con juegos que no solamente es un perro peligroso como dicen y bueno ahora con los ejercicios lo vamos a demostrar bien bien ahí conocíamos a los pitbull veíamos los ejercicios de esta raza que bueno para algunos la consideran peligrosa pero bueno hay que saber criarlos depende mucho de la crianza que se le dé a este animal vamos a la última pausa del año vamos a la última pausa quédense ahí seguimos con más animal nos sumamos a la campaña de no a la pirotecnia en esta fiesta de brindarle un próspero año nuevo y le dejamos un consejo para los perritos ya que no podemos evitar los ruidos indeseables de los de los cohetes las bombas de estruendo hay unas gotitas que vienen para tranquilizar los llamas se dan vienen pastillitas también que lo que hace es tranquilizar al animal pero ellos siguen sintiendo los ruidos molestos o sea a veces indeseable por eso debemos dejarlo en un lugar tranquilo sin ruidos en la pieza cerrada y ponerle música de fondo con un poco de volumen alto para que ellos se sientan un poco más tranquilos con eso vamos a evitar que nuestros animales se pongan exaltados y conciencia y acción ciudadana la comisión de salud animal mediante la cual tratamos de concientizar a la población de darle un buen trato a nuestras mascotas y animales conciencia y acción ciudadana mamá y y y y y y y y y que ahora Cinema Center La Banda es el primer complejo de cines 100% digital de la provincia vas a poder ver estrenos, reestrenos y recitales con la última tecnología en imagen y sonido aprovecha más que nunca tus promociones y disfruta del mejor cine en nuestras salas con tecnología 100% digital Cinema Center